Música 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 Soy un discípulo para estar contigo Si eres algo, no me puedo saber más de lo que ir A ver, es que te lo me voy a volver a dar Con mi sinceridad y mis ojos palados A ver, es que te lo me voy a volver a dar Si no me lo voy a decir, no me quiero estar Es que te lo me voy a volver a dar